Comienza la primera edición de la competencia de guitarras Alfonso Izabala. Te podés inscribir desde el 18 de julio y tocar cualquier género musical. Hay dos categorías, guitarra eléctrica y guitarra criolla. Hay grandes premios en juego. En la categoría guitarra criolla, el primer y segundo premio son nada más y nada menos que dos guitarras bien criollas y cuyanas. Y en la categoría guitarra eléctrica, como no podía ser de otra manera, el primer y segundo premio son dos tremendas guitarras eléctricas. Las clasificaciones serán en la Escuela de Música del 10 al 12 de agosto. Inscríbite en guitarra.ulp.edu.ar y lee las bases y condiciones de la competencia de guitarras Alfonso Izabala. Universidad de la Punta. Gobierno de San Luis.